Hola, hola, estoy muy feliz porque estamos en el mes de la patria, día de la independencia de México. ¡Viva México! ¡Y viva México! ¡Y viva los hijos de María Morales! ¡Sí! ¡Viva los hijos de Narayana Orales! Muchas, muchas felicidades porque estamos festejando el mes de la patria. ¡Y viva México! ¡Hijos de María Morales! ¡Hijos de María Morales! ¡Oye! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No me dejo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. ¿Tos que estás ahorita? ¿Me desaparecieron? ¡Ah! Ya sé. Sí, ya sé. Fue el tremendo Erick Treviño. Es mi amigo. Es mago. El más gordito. Erick, como yo sé que hoy estás cumpliendo años, pues yo, yo te voy a cantar yo las mañanitas porque estás cumpliendo años. ¡Ay, qué va para ti! Con todo cariño. Pero no me andes desapareciendo porque se siente bien feo. Dice, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pues no sé dónde estoy. Bueno, ahí te va. ¡Qué linda está! ¡Ah! Y está... ¡Ah! 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 Son las mañanitas que canta el rey David, y hoy tercer día de tu santo te las cantamos a ti. Qué linda está, y está, y está, la narana, con todos sus naranitos, tran 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 aplaudan. Muchas felicidades, Erick, y que la estés pasando muy bien, mi amigo Erick Treviño, y hasta la vista, y pórtate bien, que nada te cuesta, hoy te encargo un pedacito de pastel, adiós Erick, y la pases bien, bye.